Muy bien, estamos aquí en la pista de ciclismo con Karen Roca, que bueno, la vemos justo en pleno entrenamiento, en pleno trabajo. Arrancó este taller, bueno, contame un poquito cuándo arrancó y bueno, ya tenemos gente que se sumó. Sí, la verdad que estoy muy contenta de poder dar este taller. Me parece una oportunidad genial para que lo puedan aprovechar los nenes más chiquitos, para que en un futuro se pueda llegar a fomentar el atletismo, o sea, se pueda llegar a obtener un buen rendimiento de atletas de acá de Salto. Y el taller empezó este martes, o sea, ayer, se va a dar lunes, martes y miércoles. Por ahora, después vamos a ver la posibilidad de cambiarlo para otro día, para que no queden los tres días seguidos. Y involucra todo lo que es las edades, desde 7 años hasta 16 años. Bueno, Karen, contame esto también con respecto al atletismo. Vemos que los chicos se suman, ¿no? Y que es una buena oportunidad justamente para aprovechar un taller que es totalmente gratuito. Sí, sí, está bueno porque el atletismo en sí, al ser una disciplina, al ser una disciplina que cuenta con varias disciplinas dentro de una misma, digamos, tenemos lo que es lanzamiento, tenemos la parte de saltos, tenemos la parte de resistencia, de velocidad. Así que todo lo que es vallas también, que lo vamos a ir incorporando a medida que vayamos teniendo más convocatoria de alumnos. Así que la verdad que está muy bueno para que lo puedan aprovechar. Karen, contame un poquito más de vos. Sabemos que estuviste participando, que te fue muy bien. Contame dónde participaste, en qué lugar saliste. Sí, estuve participando en lo que es todo torneos de pista, estuve en Capital Federal, estuve en Santa Fe y en Mar del Plata. Tuve, bueno, la posibilidad de ser campeona provincial en 800 metros y subcampeona en 1500 metros, lo que me dio la posibilidad de correr este fin de semana en Nacional en el Senar. Bueno, la verdad que felicitaciones, va muy bien Karen. Y bueno, contame a quién tendrías que agradecerle hoy. No, le agradezco a todos porque en sí se ven mis resultados, como siempre lo digo. Pero detrás de todo tenemos un grupo enorme de gente que nos ayuda continuamente. Porque tanto Néstor como yo no podríamos estar ahora en el nivel que estamos compitiendo si no fuera por ellos. No los quiero nombrar porque generalmente siempre me olvido de alguien y no quiero quedar mal. Pero súper, súper agradecida con todos. Y bueno, es un... Y arrancando un nuevo proyecto aquí para los chicos que también es fundamental. Sí, sí, fundamental para los chicos, para que haya futuros atletas al pasar los años. Bueno, Karen, felicitaciones. Te dejamos seguir trabajando, la verdad. Y bueno, seguramente nos seguiremos viendo y te seguiremos visitando. Gracias. Bueno, muchas gracias por la nota. ¡Gracias!